Tiene la palabra la diputada María Luján Rey. Muchas gracias. Quiero adherir a cada una de las palabras de los diputados preopinantes y decir que con muchísima tristeza creo que llega el momento de homenajear a un hombre que no solo fue valiente, que fue un amante de la libertad, un hombre de la democracia, alguien que supo combatir contra la dictadura denunciando cada crimen de esta, defendiendo los derechos humanos de todos y creo que ese quizás sea el gran legado que nos deja. En los últimos años de gestión como funcionario, combatió la corrupción desde el cargo en la Auditoría General de la Nación. Señaló los errores y los abusos del poder y advirtió sobre los riesgos del mal uso del dinero público. Dio pelea contra la impunidad y volvió a darnos un ejemplo de ciudadanía. Desde un lugar absolutamente personal que a nadie le es ajeno, no puedo sino recordar el acompañamiento de Leandro en su valiente y veraz testimonio en el juicio de la tragedia de 11.1. Pero más allá de su rol, fue un ser humano que acompañó y abrazó a cada víctima, a cada familiar, en cada audiencia, cada día, sin importar hora, sin importar el calor, el frío, estuvo ahí conteniéndonos. Un ser humano cálido, un ser humano que con su trabajo comprometido logró los informes de un organismo que fueron los pilares de lo que cimentaron la condena de lo ocurrido. Si se lo hubiese escuchado a tiempo, seguramente la tragedia de 11 no hubiera ocurrido. Por eso, y con muchísimo dolor, despido a un gran patriota, a un excelente funcionario, pero por sobre todas las cosas, a un gran hombre de la democracia y un gran amigo de todos los hombres de bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada.